Continuamos con Que pasa en el agro La más simple información de lo que sucede en el agro Tu noticiero agropecuario Otra de las innovaciones que llamó bastante la atención a los visitantes fue la presentación del producto Cusync el cual por su origen natural es una excelente alternativa para el combate de la roya y cualquier otra enfermedad causada por hongos se llamó a la chica que tiene Patricio en cuanto a la cara y que no se vea a la lucha que no se vea a la lucha y que no se vea a la chica en cuanto a la vallahi y que no se vea a la lucha la verdad es que la verdad es que es importante en la proyección de la destroyed en lo que sea es importante en la libreicket Peque de hablar con水 terrestre, cuando hab sunset de transporte y cuando sea,ttano bueno pues jan Nunca no ignoran van no no y ¿verdad? Gracias por ver el video.